30 años, líder en peruanidad Continuamos con Cóncavo y Convexo Cóncavo y Convexo, el balance perfecto, el engranaje perfecto entre salud y sexualidad Estamos con más lazo y ya estamos recibiendo llamadas, nos llaman desde Pueblo Libre Marta, buenas tardes Buenas tardes doctor, quería hacerle una consulta Mire, a mi primo que tiene 42 años, le han inyectado, bueno se ha hecho inyectar esos biopolímeros Que dicen que es aceite de avión, en el pene, porque lo tenía muy pequeño Esto le ha causado muchos problemas, le ha migrado a las piernas, en la zona de la ingle también Le han salido unas bolitas que le causan mucho dolor, no puede caminar Y él ha ido al doctor y le han dicho que es imposible sacarle este aceite Y que no se va a morir, pero que va a tener una calidad de vida pésima Quería saber si hay algún adelanto al respecto, si es posible de repente en otro país sacárselo Ok Martita, te respondemos los dos, los dos como Max tenemos el gusto de trabajar juntos muchas veces en estos casos Mira, cuando hay un problema de una sustancia que se haya puesto en el organismo O cualquier sustancia que sea, lo primero que nosotros tenemos que ver es el precio Porque cuando la sustancia es muy barata, definitivamente le están poniendo alguna sustancia que no está aprobada por las instituciones nacionales Vamos a seguir conversando en un ratito porque también está entrando la llamada de Pedro Nieto Y le vamos a responder a los dos A ver, Pedro Nieto desde el cercado, adelante Sí, aló, buenas tardes Buenas tardes Pedro Quería saber doctor, si un peironi es irreversible Ok, ok, vamos a hablar de eso entonces Primero para responderle a Martita, continuamos Entonces Marta, lo que se recomienda es la evaluación del médico, del urólogo Para posiblemente retirar la sustancia ¿Qué opinas tú de esto de la grasa de avión en la piel humana? Si no, así como en la cirugía plástica Sé que muchas veces migra, ¿no? Y lamentablemente es difícil de sacar, ¿no? Habría que ver en el pene Cómo ha quedado para poder tratar de sacar Lo que corresponde a la zona genital Y los otros tendrían que corresponder Al especialista de cada zona, ¿no? Por ejemplo, si migró a muslo, ¿no? Probablemente el cirujano general, ¿no? El hecho de poder tratar de sacar Esos acúmulos Que vienen a ser especies de granulomas De estas sustancias que suelen migrar O al cirujano plástico Para los que no nos conocen Max y yo tenemos una ventaja En lo que es estética Que nuestros hermanos son cirujanos plásticos Entonces, cuando entramos a operar Entramos a veces hasta los cuatro Entramos a operar un caso difícil Un caso complicado Y hay, pues, dos urólogos Y dos cirujanos plásticos Trabajando a la par Que la verdad es toda una aventura ¿No? La pasamos muy bien en el centro quirúrgico Para responderle a Pedro Él nos hablaba sobre peironí El peironí es una enfermedad Que generalmente se ve en personas mayores De 50 años Y que se está relacionando Al tener actividad sexual Con el pene no tan rígido Lo que va a producir Son microtraumas En la túnica albuginia Y esto va a producir unos callos Una fibrosis Que se llama placa de la peroní El nombre es la peroní Y estas placas de la peroní Van a hacer que se curven Imaginémonos estos globos De fiestas Estos globos largos Que utilizamos para la hora loca Si a estos globos Le ponemos un callito Un costado Pues el globo se va a ir para un lado Eso es lo que pasa en el peroní Y hay que corregirlo quirúrgicamente ¿Qué cuenta tu experiencia Max Al respecto de la peroní? Claro, se intenta primero Un tratamiento médico Pero el tratamiento médico Tiene muchas posibilidades Y cuando hay muchas No todas necesariamente son buenas Vitamina E El clásico potaba El ácido paramilobenzoico Colchicina El verapamilo inyectable Después es inyectable Es el verapamilo Como calcio antagonista Que es un antihipertensivo Pero como calcio antagonista Se preconizaba Intacuerpo cavernoso Para inyectar Corticoides también Y también hasta ondas de choque Para tratar de disolver La placa Estas mismas ondas de choque Que se utilizaba En lo que se utiliza Mejor dicho En los cálculos urinarios Y para traumatos también ¿No? Los dolores articulares Exacto ¿No? La litotilis extracorpórea Por ondas de choque Y por último Quedaba el tema De la cirugía ¿No? La cirugía del peinón Y no siempre grata Porque a veces Queda cortamiento Del miembro ¿No? Que puede llevar a veces A la resección De la placa Y si no Simplemente no resecar La placa Sino simplemente Hacer una picatura Para que la gente Nos entienda un poquito Cuando nosotros tenemos Un árbol Que se va por un costadito Lo que hacemos Es jalarlo Con una pitita Para enderezarlo Es lo más o menos Lo que se hace En una cirugía Nos están llamando El tema está bueno Max Villa El Salvador Nos llama José Bienvenido a Concao y Convexo José Te escuchamos Buenas tardes Doctor Este Quisiera saber Si es cierto Que el pene Uno lo puede hacer Agrandar Mediante Algún Producto Clínico Natural Ok Perfecto Perfecto Esa tema de rigor Esa era una pregunta De cajón aquí Esperábamos que ustedes Nos la hagan Max ¿Qué opinas sobre A ver Cremas Ungüentos Métodos Posturas Ejercicios Pesarios No estamos hablando De alargadores todavía ¿Qué opinas sobre Estas cosas Muy curiosas Que venden En los sex shops? Si no hay muchos Vemos en periódicos Anuncios de revistas De cremas Hoy me creemos Los gringos Aceites O algo que Pueden ayudar Dice a engrosar O crecer el pene Pero no hay nada Comprobado Al respecto No hay una terapia Bioral O en ampollas Intramusculares O pastillas Que pudieran O aceites O cremas Que aplicándose a nivel Del pene Tópico Si no por vía oral Pudieran hacer crecer El pene No hay ninguna Sustancia Aprobada por la FDA O la similar europea O norteamericana Que pudieran Estar comprobadas Para crecimiento Para crecimiento pene Efectivamente Además adicionalmente No hay ningún ejercicio Porque no es un músculo Mucha gente piensa Que es un músculo Y no es un músculo Quiero hoy día En especial Saludar a una persona A la cual Quiero y admiro muchísimo Hoy día es su onomástico Él es mi mentor Él es mi padre El doctor Luis Y Susaníbar Pérez Que está Hoy día cumpliendo Un año más De día A nuestro lado Papá Desde las ondas De Concao y Convexo Te envío El más grande Y fuerte abrazo Te quiero mucho Que estaremos Más tarde Celebrando juntos Un año más A tu lado Y bueno Seguimos conversando Al respecto De los alargadores Hay pros y contras Por ejemplo Con los alargadores La vez pasada Me tomé la molestia De buscar Todos los temas Max Que hay Publicados En revistas internacionales Como la europea De urología La norteamericana El urology Clínex La revista De la sociedad Internacional De medicina sexual A la cual Los dos Pertenecemos Y me bajé Toda la información Al respecto Y de todos Los trabajos Que hay Que son 7 Los que yo he encontrado Sobre uso De alargadores Solamente Dos trabajos Han demostrado Que funciona El problema Con los alargadores No es la marca Sino el protocolo Se debe utilizar Cada semana Bajo control estricto Del médico Y tiene que ir Aumentándose Medio centímetro De repente A la siguiente semana Hay que bajar Medio centímetro Entonces Es bastante complejo Y la gente Lo abandona Rápido Si los alargadores Y las cremas No funcionan Que opción Le das tú A los pacientes Que desean Que aumente Su longitud Max El alargador Me acuerdo Lucho Cuando recién Se presentó Creo que fue En Brasil Lo preconizaron Como Pasaron Me acuerdo En los slides Cuando recién Presentaron Por ejemplo Otras tribus En las cuales Se ponen Pesas Sobre la cabeza Para tenerla Desde niño Planas O tremendos Pesarios En las orejas En la tribu Los orejones A nivel De Perú Y Brasil La Amazonía Peruana No Aquellas tribus Que se ponen Anillos A nivel De la nariz Para hacerla Más ancha O aquellas tribus Orientales De chinas Y otras Que se ponían Argollas En el cuello Para hacer el cuello Más largo En eso se basa Básicamente Los extensores Que como tú bien Dices Lucho En algunos casos Si puede servir Pero tiene que estar Muy monitoreado Para ver Lógicamente Cuál es La medida exacta Que uno tiene que ir Graduando Y tiene que estar Varias horas Diarias En el pene Para poder Ir traccionando Lo otro Que se puede ofrecer En la cirugía Es desenterrar Hay gente que viene A veces y nos dice Lucho Doctor quiero que me ponga Una prótesis del pene Para crecer el pene No a diferencia De las prótesis Que ponen los cirujanos Plásticos De las damas Que crecen espectacularmente Porque ser una Una señorita Una señora Con unas mamas pequeñas Y de repente Con unas tremendas prótesis El resultado es espectacular No es así en el pene Es más La prótesis peniana Es para la disfunción Erecta Y para la impotencia Cuando ya todo falló También la prótesis Es más pequeña Aunque el pene Porque solo el tamaño De los cuerpos cabernosos Ahí se puede ofrecer Quizás desenterrar Un poquito el pene Hacer la escrotoplastia Para desenterrarlo Tanto de arriba para abajo Pero vuelvo a repetir Desentierra Que muchas veces Es poco lo que dice Pero si puede ofrecer Probablemente Un efecto visual ¿No? De que el pene En cierto modo Está más externo Que la parte enterrada La vez pasada Escuchaba a un conocido Sexólogo peruano Que decía Un pene pequeño Da lástima Y uno grande Lastima ¿No? Y al respecto De esto Me hizo pensar Que podemos encontrar En la literatura peruana Y revisando La biblioteca Que tengo ahí en casa La biblioteca Heredada De mi padre Encontré Unos apuntes Que él había hecho De antropometría peniana Que él había Medido La longitud En Hiper extensión Y en extensión Y en flacidez Del miembro masculino Y él había encontrado Que el promedio Del peruano En flacidez Era 9 centímetros Un Un poco menos De 7 centímetros Para Los más pequeñitos Y los más grandes De unos 13 o 14 centímetros Pero él tenía En su apunte Uno de 23 ¿No? Y curiosamente En la reseña Que ponía él Porque antes No había computadoras Pues todo eran En diarios En cuadernos En manuscritos En el manuscrito Decía 23 Y desea Acortamiento ¿No? Imagínate Cuando conversé Con él Me dijo Bueno Se puede acortar Pero uno Dos centímetros Pero tampoco Así como no se puede Hacer crecer Tanto como uno desea No se puede acortar Tanto ¿Cuánto se gana Max En tamaño Con una cirugía Utilizando Bueno Acá las técnicas Son mixtas ¿No? Hay que hacer Microliposcultura Hay que hacer Escrotoplastía Hay que hacer Sección de ligamento ¿Cuánto se llega a ganar Realmente? Ojo amigos Realmente No lo que venden En la televisión En los medios de comunicación En la web En internet 1.52 centímetros Lucho ¿No? El tema de cortar El ligamento Lo presentó Justo Rafael Carrión ¿No? El hijo del famoso También doctor Renan Carrión ¿No? En peruano norteamericano Que teóricamente Si no corta el ligamento El problema es que Pierde el ángulo de erección Ojo No estamos hablando Lucho De que pierda la erección Sino el ángulo de erección O sea En vez de erectarse Hacia el firmamento Se erectará Hacia el horizonte Y comentaba justo Este colega Que tenía pacientes En los cuales cortábamos El ligamento Y se quejaban De que uno normalmente Puede dirigir su pene Para la penetración A veces sin necesidad De agarrarlo Pero esos pacientes En los cuales se seccionaba El ligamento supensorio Tenían que Claro Perdían esa capacidad Tenían que Coger el pene con la mano Y dirigirlo Hacia donde quieren Bueno También le puede favorecer Para cierto tipo De poses camasútricas ¿No? O sea Tiene su ventaja Estamos en concavo Y convexo Regresamos en unos minutos Pausa y volvemos Ya volvemos con Concavo y convexo